¡Azirai! 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 Bueno, vamos ahí con esos down que... que voy a pillar, tío que si me abre indé de armaruch tengo a mi unscarada mi unscarada también le puede dar a los ratones el Icanroc le puede dar a los ratones y ya está si saco a Silvio lo mismo, muere pero yo creo que los ratones se quedan a rango de un bozarrón después tengo que meter a Gudra sí o sí a lo mejor mete a Volcarona no yo creo que entra mejor aquí el Icanroc por todos lados casi no me ha dado tiempo no sé si se me ha metido, eh creo que se me ha quitado el tiempo muy rápido, ¿no? tenía todavía ahí unos segundos estoy yo loco ahora aquí la gente, tío a ver si sabe, tío lo sabe todo, ¿no? vale terafantasma tera agua tera tierra es que no sé si le quito más de desarme que de demolición creo que sí este turno no estoy muy seguro pero es que ya me ha roto abriendo con el Scizor joder joder un crítico, porfa no bueno, nos quitamos los ratones pero poco más no tengo que probar a ver si con el terafuego de Silvion si que es verdad que aguanto unos golpes más, eh porque el acero todavía me hace bastante daño joder, eh tenemos a Silvion prácticamente ya muerto mi escarada ha caído ay bueno, vamos a sacar al Gicamp Rock sale al Maruch no tenemos a mi escarada va con un globo helio aquí tengo que hacer protect porque me va a venir otra vez con el puño bala basta guardia tío, basta guardia y mal, estoy jugando ahora bueno, turno vacío vale vale, no pasa nada vamos a hacer cosas vamos a hacer cosas venga vamos a ir con una bocajarra aquí y contra la explosión aquí vale vale si antes he sido yo más rápido porque no, da igual puño bala, eh tengo que calcular eso si con terafuego lo aguanto le voy a cambiar el tera entonces tengo que calcular también si es con... tengo que calcular también si es con... con Dengo y eso bueno no, no bueno No me está pintando bien El boy rosa ¿Qué le pasa? Vale Nos quitamos Este No sé si de agua De agua lodosa Me quito a Armaruch Maddy water Efectivamente no Bueno Va a sacar Torquad Tiene toda la pinta Efectivamente Torquad Sol Terafuego Tremenda hostia Aquí puedo hacer aguante Pero tampoco va a cambiar mucho El devenir de la partida ¿Por qué no pinta ahora el rosa, tío? Ahora Es que Ya he perdido Ay, bueno ¿Qué puedo hacer? Que se equivoque Es lo único que puedo hacer Que se equivoque No haga basta guardia Pues ha equivocado No la he hecho Pero no creo que Que de agua lodosa Mata a los dos, tío No Me quito a Armaruch Voy a poder seguir atacando Pero No lo mato Igualmente Creo Uh, sí Buena Loco Vale Hemos ganado por un fallo de él Hemos ganado por un alto